Música Nos encontramos en la olivoteca, es un museo de olivos vivos, es un proyecto de la fundación. En la olivoteca lo que tenemos es una colección de olivos que hemos ido incorporando con el paso de los años, con la finalidad de estudiar y analizar las propiedades de cada una de las diferentes variedades. Tenemos 150, más o menos, aproximadamente, de unos 13 países de diferentes partes del mundo. Y lo que hacemos es que cada campaña, cada año, analizamos el rendimiento y las propiedades, el nivel de polifenoles, el nivel de antioxidantes de cada una de las variedades. Mi nombre es Ana Sánchez Lago, soy coordinadora general de la Fundación Juan Ramón Guillén y ahora mismo estamos en la sede, aquí en la Hacienda Guzmán. Música La olivoteca es uno de los proyectos principales de la fundación, pero la fundación nace en 2011. La olivoteca tiene 30 años y realmente es fruto del interés y de la pasión que tiene el presidente de la fundación por el sector del aceite de oliva y por el sector rural. Lo que hacemos es que la gente pueda venir, dar un paseo y ir andando y verlo. Entonces son conscientes de esa diversidad, de lo importante que es cultivar algo tan nuestro, mantenerlo, porque al final forma parte de nuestra identidad cultural, de nuestra idiosincrasia y de nuestro día a día. Entonces a través del contacto con investigadores, con estudiosos, con profesionales del sector, porque son productores de aceite de oliva, nos vamos enterando, vamos siendo conscientes de que a lo mejor hay alguna variedad que nos interesa incorporar y así es como intentamos tramitar que nos la hagan llegar. Actualmente tenemos aproximadamente unas 20 variedades que se incorporaron en 2015, el resto son mucho más antiguas, entre 25 y 30 años y poco a poco se han ido incorporando. Básicamente los cuidados son los mismos, la recolección de la aceituna se hace a mano para que el fruto sufra lo menos posible, pero realmente, como se puede ver, no se podan. La finalidad es que sea un jardín botánico, ver cómo reaccionan, es lo que nos interesa, ver cómo reacciona cada una de las variedades a este suelo, a este terreno y a este clima, porque quizás nos sorprenda y quizás funcione muy bien alguna variedad que traigamos de algún otro país. Resultados positivos que hayamos extraído, sobre todo el lechín, es una variedad que no la tenemos en la finca como cultivo y demás, pero sí que es una variedad que vemos que tiene unas propiedades muy positivas, también tiene mucho aroma, es un aceite bastante agradable y es una de las variedades que creemos que podría tener bastante desarrollo. Al mismo tiempo, por ejemplo, también albosana, es una variedad que tiene un sabor agradable, que da un aceite muy aromático y es una de las que está dando mejores resultados. Al mismo tiempo, el frantollo, es un aceite italiano, es una variedad italiana y que responde muy bien al terreno. Entonces, sí que poco a poco se van viendo los resultados y en el caso, por ejemplo, del frantollo, sí que vemos muchas posibilidades. Esto vendría a ser un equivalente, más o menos, al Camino de Santiago. Es algo que es inmaterial realmente y engloba el paisaje continuo. Entonces, aquí vincularía no solo al olivar, por eso no hablamos de olivo, sino que hablamos de olivar, engloba al paisaje del olivar, pero también a profesiones que estén vinculadas, tradiciones, construcciones, la arquitectura, por ejemplo, gastronomía, engloba todo lo que rodea al sector. Entonces, al final resultaría ser una forma de garantizar que no se pierdan esas costumbres, que no se pierda ese valor. Tenemos que aportar un valor único, excepcional, que es lo que nos pide la UNESCO y eso sabemos que lo aportamos por todo lo que hay, toda la historia, como muestra esta hacienda.